De mi te has olvidado Mientras tanto yo De seguir esperando Yo me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver Me encuentres nada extraño Sea como ayer Nunca más dejarlo Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Se me olvidaba que Ya ya no has terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Otra vez se me olvidó Se me volvió a olvidar Que solo yo te quise Que solo yo te quise Gracias por ver el video.